El Fisco necesita para administrar su caja fiscal ir recibiendo los recursos en el transcurso del ejercicio. Si recibiera todos los recursos concentrados en una época del año, tratándose del pago de los impuestos a la renta, probablemente se produciría un desajuste o se complicaría mucho la administración del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley de la renta contempla la figura de los pagos provisionales mensuales. Es decir, los contribuyentes van adelantando durante el ejercicio comercial respectivo, como anticipo al pago de sus impuestos, cantidades como pagos provisionales mensuales. Estos se determinan, como su nombre lo dice, mensualmente. Esta norma contemplada en la ley de la renta, este grupo de artículos contemplada en la ley de la renta, se refiere a los contribuyentes de la primera y la segunda categoría, principalmente. La regla general para las empresas será que estos vayan determinando sus pagos provisionales mensuales de acuerdo a una tasa que va siendo variable. Esta tasa es el resultado de una fórmula que compara el impuesto, el último impuesto pagado versus los pagos provisionales mensuales que se han ido realizando, de modo de ajustar una tasa de PPM que sea lo más cercana posible al pago del impuesto del ejercicio. La idea es que este número sea lo más cercano posible al resultado final para efectos tributarios. Recuerden ustedes que si el contribuyente hace PPM en mayor proporción al pago de su impuesto, esta se la devuelve. Por otro lado, las personas, los contribuyentes que emiten boletas de honorario tienen que pagar un PPM fijo de un 10%, el cual es retenido por el receptor de la boleta por regla general. Hay un punto muy importante y que se hace muy importante mencionarlo por la época del año en la que estamos. Cuando las compañías determinan el ejercicio comercial respectivo, contribuyentes de primera categoría que determinan su renta efectiva en contabilidad completa, determinan el ejercicio comercial respectivo pérdida, estos están autorizados por la ley de la renta a suspender el pago de sus PPM. Esto quiere decir que el primer trimestre siguiente ellos van a tener que volver a determinar si están en resultado de pérdida tributaria y así sucesivamente. Pero si determinan pérdida en el resultado pueden suspender los PPM. Esta norma legal ha sido interpretada por el Servicio Impuesto Interno. ¿Y qué ha dicho el Servicio Impuesto Interno? Si esa compañía, no obstante determinó pérdida, tiene un resultado acumulado en el FUD, en el famoso FUD, no puede suspender los PPM. Esto ha causado bastante controversia, ya que, en mi opinión, esto supera el espíritu de la ley. Los contribuyentes, si determinan pérdida, están autorizados para suspender los PPM independiente de que tengan o no un resultado positivo en el Fondo de Utilidades Tributarias. Cada uno podrá tomar su propia opinión al respecto. Y recordemos que las opiniones o las jurisprudencias administrativas del Servicio Impuesto Interno no es obligatoria para los contribuyentes, sino que tan solo es obligatoria para los funcionarios del Servicio Impuesto Interno. Cada uno tendrá que formarse de su opinión. Cambio en Carolina para los siglos del Servicio Impuesto Interno. ¿Qué empiezas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.